Vamos a poner el mapa A ver donde estamos exactamente Estamos aquí Y esto está aquí Os voy a entrar Bueno, en teoría Toda la zona que indique en morado Puede estar ahí, ¿vale? Nos indica que está por aquí Pero realmente, como lo que podemos apreciar Es que no está por aquí La misión Aún así hay otra salida por aquí Vamos a probar esta Y donde que salga el radar morado Significa que está Lo que podemos mirar Para no equivocarnos Es la misión El códice Diario Vale Un diario se ha recuperado Del Senegal Sugiere que una apóstata Bastante Una apóstata Bastante inestable De Abunda Por algún lugar Por lo que se Parece Se llama Vidrix O sea que se mezcla con algunos demonios Podría ser Encuentra a Vidrix Tenemos que encontrar un tío Un tío Un enemigo Lo que sea ¿Otra vez? ¿Otra vez? Date quietecito ¡Hombre! ¡Hombre ya! Descubierto un campamento Oculto de los apóstatas Vale, vale Es aquí ¿Por ahí no se puede? No hay nada tampoco Sí, sí, sí Hay algo ahí Madre mía ¡Qué fuerte es! Te vas a enterar Mira, mira Toma Y debilitado Encima Si me preguntáis ¿Cuál me ha gustado más? Si Dragon Age Enquisition O El de Descron Online Que también sale en consolas Sin duda Este me está gustando Mucho más ¡Oh! He perdido a mi tío Y no me he dado cuenta Armadura de guarda De Mago Guerrero ¡Wow! Los podemos revivir Nos acercamos Dejamos la apretada Y los revivimos Eso sí Nos revive con toda la vida Como podéis ver Si me comparte de ella Activar Primero vamos a activar esto Vamos a ver lo que es Bastón de llamas Bastón de llamas No es muy fuerte Este arco Si que es fuerte 68 Lo vamos a pillar Tosco de una mano Esto no Y aquí hay Cuenta armadura Para Mago hay aquí Si El otro de sangre Si bueno Si necesito el otro de sangre Ya sé en qué pantalla Venir a buscarlo Y bueno Hemos dicho que había Algo más escondido Por ahí ¿Cómo se pasa aquí? Esto del amanecer Esto La diferencia es que llevan flores Loto del amanecer Ya que estamos Lo vamos a dejar liquidado Esto Que no se diga luego Que van a faltar Loto Están juntos Unos al lado de otro Pues aprovechamos Bueno Vamos a ver la vida Voy a usar una de estas Voy a ir curándola Poquito a poco Por tiempo Uy Se me activó el Kine Y vamos a mirar el mapa Madre mía Cómo me cuesta A ver Una base aquí Y está la misión Estas misiones aquí A ver Esto qué es Esto no es lo que busco Bajo la cien al lado Bueno pues Esta es Puedo ir a la base En cuanto nos viajamos Hacia la base Nos curamos Podemos rellenar Como ya he dicho Poner todas Y Seguimos Todo lo de las piedras Aquí es para poner Una canción Del tiburón ¿Qué es eso? Ah no Es una rama Estoy envenenado Es que envenenan Es que envenenan Estos tíos Bueno ya tenía Esta de zorro De cristal Voy a tener que hacer Limpieza otra vez Eso que es Tejido enfermo Ya está Tenemos los tejidos enfermos Están disparando Los no muertos Madre mía Que puntería Que puntería Tienen Buah Vamos a hacer Esa casa Bum A ver cómo está la cosa Esto no lo tengo Leer Suba nivel Algodón brillante Que ya teníamos Una maza de 73 Nada Turna de planificación Vamos a tener que hacer limpieza Y de la grande 25, 14 El escudo puede Limpieza Ahí 77 Pero es que es morada No quiero soltar las moradas No quiero soltar las moradas Este sí que lo voy a quitar Este lo tengo repetido Este no es azul Con lo cual no es raro encontrar Este Este no No tengo palabras para él Bueno Perfecto Armaduras Vamos a mirar también Que hay que vaciar Esto fuera Esto fuera Y este fuera también De mago De mago La malla aprendiz De 70 Lo demás Lo miraremos Aventureo de 62 Y armadura aventureo De 64 La armadura de dragón no La dejaré Que es esta de aquí Que veis Lástima que sea tan flojita Esta que tengo equipada Y esta es la otra Bueno Que además es morada Y ya veremos A ver Lo que podemos crear Y hacer Os he dicho que vamos a coger Escudo de este tempario Que no está mal No sé para qué es esto Pero lo voy a pillar El pomo este La lástima azul Ese arma que sea de 73 Una lástima Una lástima Que pesaditos Los muertos Toma A ti Bum Ya hay otro Mal envenenado Tú te crees Me han puesto escudo Perfecto Ni te muevas Ni te muevas Hombre Ostras Aquí tengo más Encadenar Sirve para atraer A los enemigos Y pegarle A nosotros mismos Como habéis visto Le traigo hacia mí Y ya estamos cerquita Estamos cerquita Está por aquí En la casa hay algo Con un torre Una exclamación Ahí Toma 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 Llave de la cabaña Esto va a subir nivelazo Y ya estoy a punto De subir a 5 de influencia Nivel máximo De la influencia Creo que es 10 Como ya digo Es largo Muy largo El juego Cuarzo Cabo de la cabaña Ah Voy a coger cuarzo También Por qué no A ver Mapa Cómo va Qué hay por aquí Desbloqueo Bastante mapa Aún lo tendré Que cachear Lógicamente Cuando lo cache Pues Lo que no haya encontrado La grabación No lo grabaré Porque A no ser que salga Un jefazo Entonces Sí que lo grabaría Pues Si no podemos Atraversar las montañas Puede haber algo No se puede No se puede No se puede No se puede Lo he provocado porque me ataquen a mi Y también me aumenta la armadura No solamente lo estoy provocando Pues voy a intentar cruzar Voy a tenerlo que hacer bien Hay un molino también Bueno ya estamos aquí Animamos Y cambiamos Ahí viene Te estoy viendo Venga nos vamos a llevar putos juntos Muchos amigos ahora Hay muchos muchos No me miran No Oh Demonios Mira mami Mira mami He perdido la maga La que pone barrera No ha sido fácil Hay que reconocerlo Que no ha sido nada fácil Otra misión conseguida Y vamos a mirar A ver que nos han dado Raíz mortal ¿Qué es eso? Unillo tiro explosivo No lo vamos a coger Porque ya antes he vendido uno Porque lo tenía repetido Armadura Vanguardia pesada 122 Nivel 9 Pues Lo voy a pillar ¿Qué nos queda por aquí? Una misión Que es Almas perdidas Justo avanzado De los varitas Madre mía Vamos a ir por ahí Que seguramente Desbloquearemos Una zona Ahí hay un molino Zona pantanosa Ahí está Un molino Es una zona Es una zona además Como veis sale un triángulo Que la podemos reclamar Con esto tenemos Las cuatro zonas Completadas Pero Aún queda Aún queda cosas Ya sabéis que hay Ocho zonas Para reclamar Bueno Para reclamar Eh Que me caigo Arco reforzado A ver 71 Bueno Nos vamos a por la última misión Sin vida Sí Lo que haré Es Pues yo Irme curando Los demás personajes Voy a hacer lo mismo Voy a cambiar Y veo Ostras Pues no me han dejado Voy por aquí Para ver si encuentro Una zona De las ocho Que hay He reclamado Las cuatro Que habían Pero hay ocho zonas Por encontrar En este mapa Cuantas más misiones Salgamos Más facilidad Subiremos Desde luego Ya habéis visto Que casi estoy Al nivel 10 Y acababa de subir A 9 Vamos a entrar Ahí dentro No No se han engañado No se han engañado Toma Espíritu Eso Ya me han envenenado Me he caído Chinda más Que no me toques Espectros Zombies Humanos Demonios Dragones Hay una cantidad De enemigos Brutales En este juego Y ya podéis ver Lo grande que es Lo grande que es Que esto es una pantalla Pequeña Que si Aunque dure Mucho el vídeo Os aviso Que la pantalla Es pequeña Comparado con otras Muérete Me he confundido La arquera Con un zombie Si no No hubiera Usado el remolino Tejido enfermo Pues yo Hubiera construido Un castillo Si el suelo No hubiera sido Pantanoso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he pasado aquí? Bueno Yo creo que voy directo A la misión Si, si Voy directo Directo Bueno Y todo Que me queda Por explorar Menos por aquí Por ejemplo Tengo negro Por aquí También Seguramente Poda moverme Pero Vamos a ir A esta misión Directamente Para acabar Ya con el vídeo ¿Qué es esto? Un ejército De muertos vivientes Me cago en la leche Y un buen ejército ¿Son esqueletos? Ah no No son esqueletos Me quedo cerca Del paladín Del caballero paladín Porque así Él los distrae Con el escudo Uy, 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 uy Ya estoy Hala Toma Aumenta la defensa Ahora Ay, me he equivocado El botón Me he equivocado El botón Lo que quería era Encadenarlo Bueno, ahí Como mola Tiene disparos clavados En la cabeza Venir a mí Va Los provoco Pero han vuelto a aparecer ¿O qué ha pasado aquí? Os han vuelto a levantar Me he vuelto a levantar A mí no me fastidia Y los había matado A casi todos ¡No me he vuelto a levantar! No Fíjame que he curado a mis compañeros, bien, 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 esta me pondrá barreras y sobrevive que no está. No sé que me ha pasado ahí con los zombies, pero yo creo que han revivido. Oh, está vivo aún. Y sigue vivo. Cago en la leche. Bueno, va, revivir todos. Escudo, voy a aprovecharlo para cargarme los que hay aquí arriba. Si mi arma no rebota en un escudo, pues puedo hacer giros bastante rato, como veis. Dura bastante el ataque. Y para arqueros, por ejemplo, va fenomenal. Va fenomenal para arqueros. ¡Bum! Chocalaca. Bueno, pues seguramente nos espere un... Un jefe final. Un momentito que me están... Me han dado un whatsapp. Abre las puertas. Estaban abiertas las puertas. Vaya, ¿ahora qué? Vamos a seguir por aquí arriba. O es esa la... No, esa no creo que sea. Coge todo. Suministros. ¡Eh! Estupendo. Suministros para nosotros, eh. Como veis, nos hemos curado. Manos... Se necesitan manos hábiles. Vamos a probar con el pícaro. Manos hábiles... Bien equipadas. Ah, esta es la puerta. Vale, vale. Pues aquí sabemos que hay una puerta cerrada con... Con cerradura. Ya me encontré otra en las tierras inferiores. Que no pude abrir. Y ahora, pues bueno, ha pasado lo mismo. Ya veremos cómo se abre eso con las... Manos hábiles. En teoría, los pícaros son los que... Abren las puertas con las ganzúas. Pero seguramente requiera algún personaje en concreto. Para abrir estas puertas que se ven en ese candado. Que no sale nada para pillar por aquí. Lo menos va a salir a mí. Es un jefe. Me da a mí la impresión. Buah. Aún queda un trozo, eh. Aún queda un trozo. Toma. Uf. Un invisible. Y lo que voy a hacer es usar... Armas de veneno. Ahora cambio al mío. Bien. Ese escudo bien puesto del mago. Ole, ole. Que bien puesto. Escudo de pinchos. 12. Nivel 6. No lo voy a coger. Bueno. Seguimos. Ha mosqueado eso que ha pasado con los muertos vivientes del principio. De la entrada. Yo creo que han revivido, eh. Que bien. Que es esto. Que es esto. Derrotas líderes varitas. Sí, sí. Hay un jefe. Ya veamos. Se necesita llave oxidada. Toma ya. Madre mía, ponme una barrera ya, tío. Ahora me ha puesto la barrera. Un poco tarde, pero... Voy a cuidarme. Encima que están envenenando estos. Voy a por el putero. Nos quitamos los arqueros del medio. Todo será mucho mejor. No lo he hundido. Venga, venga, venga. Vamos para atrás. Que haga de tanque ese. Que haga su trabajo. Que es un paladín. Que es una barrera, coño. Me lo he puesto justo. Me lo he puesto justo. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! Lo voy a ganar a lo guarro Como se dice En teoría si no dispara ¡Me cago en la leche! ¡Qué mal lo he hecho! Tengo una habilidad que también puedo invocar Para revivir... ¿Dónde están los míos? Es lo que quiero saber Creo que están por aquí Sí, están ahí Con esto lo que hacemos es Invocar, revivir a los muertos ¡Me cago en la leche! ¡No, no, no! ¡Va por mí, tío! ¡Tonto no es! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! Y... ¡Flechazo! ¡Doble flechazo! Ahora está perdiendo vida por envenenamiento Y mientras está peleando ahí con el... Con el tanker Voy a revivir a la que nos hace escudos ¡Escudos! Perfecto Otra vez armas envenenadas Convocamos Convocamos Y ahora... Muy envenenado Bien, hemos ganado Por los pelos No ha sido fácil, eh No me he fijado en el nivel que sería Pero no ha sido fácil No ha sido fácil Llave oxidada Tenemos la llave oxidada Regalo De padre de montaña Es un hacha ¡Pero qué pillazo de hacha! ¡Por favor! Esto es para abrir esta puerta Pero antes de irnos Vamos a mirar un momentito aquí arriba Que no nos olvidemos nada No lo parece Y a ver si podemos equiparnos ese hacha Es lo primero que tendría que haber hecho ya Armas... De dos manos, ¿no? Sí, es de dos manos Perfecto Este es Y sí podemos equiparlo 142 Es parecido, ¿no? Sí Este lo voy a desmontar Luego tenemos este también Interesante Bueno Tengo un buen hacha ahora Uh Uh No mola Y vamos a acabar Con este vídeo Donde hemos salvado A los soldados Porque este vídeo consistía Que tenemos que salvar A... Han desaparecido unos soldados De la inquisición Y hay que ir a salvarlos Y nos llevan a este pantano Pues nada, chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Y darle like Sobre todo comentar Que os parece el juego A mí me encanta Está bastante bien Está muy guapo Muy guapo Y se ve... Y promete Promete mucho más, eh Y que ya veremos los dragones A ver cuando lleguemos a los dragones grandes Uy, míralo Si está ahí esperándome Cuando lleguemos a los dragones grandes Ya... Ya veremos Que tal Y mientras pues Algún jefe interesante Se iré subiendo también Trabaja para mí, hombre Y tanto Pienso en ir a mí Subtitulado en español Lógicamente Y hablado en inglés Qué bichos más raros, eh Encima es enorme este pago Como lo puedo elegir me lo llevo Es un neomole, tío Agente adquirido Pues yo creo que sí lo podemos elegir, eh No hay nada más No hay nada más Más que explorar lo que me falta Y nada, chicos Ahora sí Nos vemos en siguientes vídeos No olvidéis comentar y darle like Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Hasta luego! Adiós